El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Impulsa y las principales cámaras de comercio y gremios del país desarrollaron de manera conjunta la estrategia de los Centros de Transformación Digital Empresarial. Los principales beneficios de los Centros de Transformación Digital Empresarial son un diagnóstico para conocer el estado de la empresa en materia de transformación digital, asesoría y acompañamiento para el desarrollo de planes de transformación que ayudarán finalmente a implementar soluciones TIC sin ningún costo y por último procesos de capacitación especializada encaminadas a la implementación de nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Es el caso de Squat, empresa que aparte de asesoría recibió un software que le permite administrar digitalmente a sus clientes y financieramente su empresa. Antes del programa de transformación digital se volvió rudimentario, no tenía la estandarización de un modelo, desconocía realmente cómo podía sacarle provecho a todo eso que tenía en la cadena de valor. Ahora existe una claridad en ese modelo, sino también la automatización de los procesos, la mejora continua de la captación de clientes que para nosotros es importantísima. Más TIC, mejor emprendimiento.